El auto homenaje. Este gobierno va de mentira en mentira. Desde las fotos de los hospitales venezolanos que Petro hizo pasar como colombianos o sus promesas de que bajo su gobierno habría una fiscalía independiente del presidente, cuando su jefe Hunter ha sido el ministro de defensa, Iván Velázquez, pasando por el juramento que le hizo funcionario de los Estados Unidos de que había desmontado todos los subsidios a la gasolina, ¿cuándo terminaremos pagándolos en las cuentas de la luz? Mentiras hasta los aplausos a Biden injertados en la versión oficial del video del discurso de Petro en la ONU, donde los recintos semivacíos son lo usual y no tiene nada de vergonzante, salvo cuando el que espera recibir una ovación de pie es quien se cree el salvador del planeta. El engaño más reciente fue disfrazar una movilización popular de protesta social. Lo que se montó el miércoles pasado en la plaza de Bolívar fue un aparato propagandístico de un gobierno que estaba sintiendo débil. Se trataba de que los convocados le reafirmaran a Petro su seguridad como líder y aportaran al cultivo de su vanidad. Así el efecto que se demostraron fuera todo menos gratis, pero prácticamente le salió el tiro por la culata. Porque la noche fue, los indígenas se trataron de tomar a la fuerza, en palabras de Petro, el feo, frío y asustador Palacio de Nariño. Seguramente para hacerle el pavor a Petro de espantar con sus bastones de mando a los fantasmas que lo asustan y a paso reclamarle lo que les quedaron debiendo. De las 35.000 personas que se cree acudieron a la plaza de Bolívar, por lo menos 15.000 eran indígenas, enlazados por este gobierno para su auto homenaje, con contratos y compromisos. Descontando a los indígenas, quedan 20.000 manifestantes, de los cuales por lo menos 10.000 eran funcionarios públicos que ese día no fueron a trabajar. De manera que, sincerándonos, al gobierno le marcharon en Bogotá, o por interés en los conciertos, pan y circo, o por puro amor a Petro, por ahí 10.000 personas. Desmenuzadas todas las mentiras anteriores, comienza a montarse otra gran dotota, que es hacer gradualmente la llamada regla fiscal, solicitando como primer paso que se dispensen de cumplirla solamente las inversiones ambientales. El gobierno considera entonces que las inversiones en reforestación son más valiosas que otras, como las inversiones en salud, por ejemplo. La regla fiscal comenzó a regir desde el 2011 bajo el gobierno Santos, pero desde la propia constituyente, disciplina fiscal y derechos de Juan Camilo Restrepo, comenzaron a darse las primeras puntadas de que había de que diseñar con mayor rigor los conceptos que llevan a los gobiernos a endeudarse, cuyos límites hasta los años 80 los diseñaban el mercado y los banqueros, y llegaban hasta cuando éstos empezaban a ponerse orejones de preocupación. Pero la decisión final recaía básicamente en el buen criterio del ministro de Hacienda y el presidente de turno. Entonces, las métricas de esa decisión empezaron a ser cada vez subjetivas y más subjetivas, y las de responsabilidad fiscal que comenzó a regir pasamos a la regla fiscal. Justificadamente por cuenta de la pandemia, el gobierno que tomó para endeudarse con las vacunas unas cortas vacaciones de la regla fiscal. Pero ahora la preocupación es que en este gobierno populista y extremadamente asistencialista, que resuelve todo con plata, la dispensa de la regla fiscal a las inversiones ambientales, sea una ranura, por la cual termina abriéndose un gigantesco boquete por el que se metan las reformas mal cuantificadas y mal financiadas que ha presentado este gobierno y pueda terminar acabándose con la disciplina fiscal del país. Propone el jefe de planeación que de la regla fiscal se saquen los gastos verdes. ¿Y por qué no los rojos, los amarillos o los blancos? Con el peligro de que nos estrellemos si el gobierno Petro se desboca en sus gastos populistas, reformatorios y de exactamente endeudado al país en el próximo gobierno. En 92 países del mundo funciona la regla fiscal. En este momento, los 27 ministros de finanzas de la Unión Europea están reunidos en Bruselas para volver a encargar la disciplina de la regla fiscal, mientras nosotros comenzamos a desmontarla, cayendo en el relativismo de su aplicación y las calificadoras de riesgo deben estar calentando motores para bajar la calificación, con el consiguiente encarecimiento de la deuda pública, mientras soplan en el país viento de recesión. Entretanto, terminada esta columna mentero de la zona A contra las instalaciones de Semana de la Minga traída por Petro a su auto homenaje. Desde luego, este no fue un acto espontáneo, sino que tuvo que tener un asustador. Le corresponde a la Fiscalía averiguar urgentemente quién fue. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía Gracias.